Esa imagen siempre es tan perfecta Que sin filtro ni retoque es bella Dime tú, ¿quién es la estrella? Si es quien la busca o quien nace con ella Date tranquila que yo sé quién eres Por mucho que hablemos y los que no te quieren Hazte fuerte, siempre hazte fuerte Que uno lo lucha y luego lo llaman suerte Solo gracias por crecer y ser tanto A tus padres, tu familia y tu actitud Y como no, tu virtud de creer en lo común Pero para que tú sepas quién es Solo piensa en ti y en a quien veas Sé que lo viste, ya sé Ya lo encontré Pues no lo puedes perder Y su imagen siempre es tan perfecta Que sin filtro ni retoque es bella Dime tú, ¿quién es la estrella? Si es quien la busca o quien nace con ella Y su imagen siempre es tan perfecta Que sin filtro ni retoque es bella Dime tú, ¿quién es la estrella? Si es quien la busca o quien nace con ella Y su imagen siempre es tan perfecta Y su imagen siempre es tan perfecta